La realidad pública, sí o sí, exigimos respeto, que nuestros políticos respondan. Con banderas y pancartas los enfermeros y fisioterapeutas salen a la calle en todas las capitales de provincia de España, denuncian los graves problemas que sufren a diario agravados por la pandemia. Haces de enfermera, haces de médica, de psicóloga, haces de todo y es que no puedes más. A nivel emocional es agotador, agotador. La comunidad valenciana tiene unos ratios inferiores a la media española. Cada enfermera tiene hasta 2.500 pacientes asignados. PCRs, vacunaciones y en otros momentos son las visitas a domicilio, el sintrón. Y de repente te viene una urgencia y es una urgencia vital y tú tienes que estar con esa urgencia. Se han producido bloqueos en agenda, se han producido demoras en consultas programadas. Para solventarlo el sindicato, SAT se pide contratar más enfermeros y fisioterapeutas. Los profesionales sanitarios, enfermería, fisioterapia están desbordados, están los centros colapsados. Hemos ya reventado, no podíamos soportar tanta presión. Al déficit de profesionales se suma el riesgo al que se exponen los enfermeros tratando con pacientes COVID. No solo te expones tú, es que luego expones a tu familia. Es lo que es no ver a mi abuela de 93 años durante un año o no ver a mis padres. La Generalitat ha compensado a los profesionales sanitarios con una paga extra que no ha llegado a todos. No había dinero en el mundo para pagarlo, pero además lo han pagado poco y mal. Exhaustos y expuestos piden una jubilación anticipada voluntaria, que no supondría un gravamen a la seguridad social, sino que iría a costa de los propios profesionales. Es una profesión de gran penosidad debido a los turnos de trabajo, debido al manejo de medicamentos peligrosos. Estas concentraciones han sido solo las primeras SATs que continuarán prendiendo acciones reivindicativas para salvar la atención primaria.